A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba Noticiero Senado. Y en Facebook estamos como Noticiero Senado. Y para terminar, volvemos a la frontera con Venezuela y nuestro enviado especial Jairo Hacomen. Jairo, cuéntenos cómo marcha la organización del concierto Venezuela Aid Life al que asistirán senadores de diferentes partidos. ¿Cuánto dinero esperan recaudar los organizadores para ayudar a aliviar la crisis humanitaria que se está viviendo en el país? Adelante. Pues Marcela, en total serán 32 artistas de talla internacional de países como Colombia, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Argentina, España y México que cantarán por la esperanza y la libertad. Esta es la tarima donde se presentarán artistas nacionales e internacionales. Y al fondo, lo que van a empezar a ver a continuación, es el alcabala. Ahí se instalan las autoridades colombianas una vez se inaugure este puente para solicitar los documentos de las personas que van a ingresar o salir del país. Y es ahí precisamente donde están las bodegas que van, donde se encuentra almacenada la ayuda humanitaria. Esta ayuda que va a ser entregada el próximo 23 de febrero. Los organizadores esperan recaudar 100 millones de dólares en 60 días para invertirlos en ayuda humanitaria. Nos han confirmado la presencia de varios senadores de los partidos políticos de Colombia que unirán sus voces al clamor de millones de venezolanos. Hola mi querido Nacho, recibí tu mensaje y por supuesto que voy a estar ahí. En un canto de esperanza entre amigos y el deseo de recaudar fondos para ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Esta es la música que simboliza la esperanza y la solidaridad. Carlos Vives, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, El Puma y Paulina Rubio, entre otros artistas de Europa y América Latina, hacen parte de los millones de personas que quieren crear conciencia global sobre la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Este contundente mensaje de artistas que estarán en el escenario instalado en el puente internacional Tienditas, hace parte del propósito de Venezuela Aid Life de recaudar 100 millones de dólares en dos meses para enviar alimentos, medicina y elementos médicos a miles de venezolanos. Ellos no merecen estar en esta situación, muchos han tenido que emigrar, muchos han tenido que salir. Senadores de diferentes partidos que estarán en el mega concierto de Cúcuta, dijeron que la música, cualquiera que sea su género, siempre será un medio para unir a los pueblos. Este concierto es la excusa para decirle, también estamos con ustedes, amigos venezolanos, también nosotros lo apoyamos, nosotros queremos que ustedes tengan libertad. Reymar Perdomo, artista exiliada en Perú, también estará en el concierto gratuito, en el que se calcula que habrá cerca de 200 mil espectadores. Ella se convirtió en símbolo de la diáspora venezolana. Reymar Perdomo, artista exiliada en Perú, también estará en el concierto de Cúcuta,